¡México! 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 Saratoka yo quiero cantar, cuánto yo quería dinero, me llamo cuando tomar, cuánto yo quería dinero, me llamo cuando tomar, como ahora ya no lo tengo, me llamo cuando tomar, así es Saratoka, tomamos coger, vamos a tomar, Saratoka yo quiero cantar, yo no tomo más un día, porque me sientan muy mal, yo no tomo más un día, porque me sientan muy mal, yo no tomo más un día, porque me sientan muy mal, y luego pica la gente prima, no me gobería, No tomo más, no tomamos coger, no tomo más un día, pero no tomo más un día, porque me sientan muy mal, y Saratoka yo quiero cantar, ¡Gracias! 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 Y el universo, te aseguro, cariño mío, no te haría de perder Y si me das, esconder, en el mapa de tu piel Te puedo creer, mi amor, que yo me lloraré Por el banco de tu cintura 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 Y el universo, te aseguro, cariño mío, no te haría de perder Y si me das, esconder, en el mapa de tu piel Por el banco de tu cintura Por el banco de tu cintura Por el banco de tu cintura Pone la joven 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 tu cintura Oh, me llamo de tu cintura Oh, me llamo de tu cintura